Pues quiero que le digas a tus amigas que el rey del Pum Pum acaba de llegar y nadie lo puede parar, soy hora, porque yo es cualquiera Pues quiero que le digas a tus amigas que el rey del Pum Pum acaba de llegar y nadie lo puede parar Pues quiero que le digas a tus amigas que el rey del Pum Pum Que le digas a tus amigas que el rey del Pum Pum Que le digas a tus amigas que el rey del Pum que el rey del Pum Pum Que le digas a tus amigas que el rey del Pum Por si e el rey del Pum очно Má alguna cosa Quasi lo sigue Calle tu Pum Casi Te Se Calle плох ¡Gracias!